¿Qué onda raza? Hoy les vamos a presentar este genial dispositivo que es el Samsung Galaxy S10 Plus, compadres, está aquí con nosotros. Este poderoso dispositivo trae un procesador 9820 Exynos y trae 6 GB de RAM. Está genial, compadres, viene con acabado en cerámica para carga inalámbrica, cuenta con carga rápida y pues trae sus cámaras de 12 megapíxeles, 12 megapíxeles y 16 megapíxeles en la parte trasera. Y en la parte delantera trae 10 megapíxeles más 10 megapíxeles, compadres. Está genial, puede hacer fotos con efecto bokeh y desenfoque. Y es un celular gama premium, compadres, es de los premium, es gama alta. Cuenta con excelentes características que te va a dar un funcionamiento ideal para tu día a día. Aparte su pantalla super AMOLED, hace que se vean geniales el brillo y los colores. Trae una batería de 4000 mAh y aparte pues si te gusta el gaming, con este no vas a batallar. Te puede correr cualquier juego habido y por haber de los existentes, porque trae un gran procesador, trae bastante memoria RAM. Y pues como les digo, es la gama alta de Samsung. Aquí la tenemos en vivo y en directo, Raza. Así que si están pensando en comprarse un gama alta, pues este es el que esperaban. Pero como saben, es un gama alta y un gama alta pues te va a costar una lanita. Así que si te interesa tener el Samsung Galaxy S10 Plus, ve sacándote unos 20 mil bolas de la cartera. Porque más o menos anda entre 20 y 29 mil pesos. Como les digo, es una gama premium. Y pues bueno, aquí lo tenemos. Si les interesa, aquí está. Gama alta, trae sus cámaras, toma excelentes fotografías y es un muy buen aparato. Así que vayan rompiendo el cochinito y vayan sacando sus ahorros. Y vayan juntando la lanita de la navidad para que tengan sus Samsung Galaxy S10 Plus. Bueno Raza, suscríbanse al canal, aquí vamos a seguir. Como les digo, vamos a seguir hablando de terminales. Este es de los modelos más nuevos que han salido en el 2019. Y vamos a ver con qué nos sigue sorprendiendo Samsung. Samsung Galaxy S10 Plus, compadres.